Abril se llevó a las cenizas de un fuego que nunca fui capaz de prender y sin embargo me hizo quemar para siempre tu recuerdo. Abril impregnó de olvido mi mirada dejándome palpitar por otros cuerpos, construyendo un escudo antimisiles entre tu boca y mi deseo. Abril hizo curar la herida y firmó una hasta siempre sin sangre. Fue la lluvia de la primavera que sembró indiferencia en mis labios. Abril hizo cruzar nuestros pasos y no me giré para ver dónde ibas. Fue la lluvia de la primavera. No, hice cruzar nuestros pasos. Fue entonces cuando supe que podía respirar sin ti. ¡Otro, entonces! ¡Sí! Voy a sacar el libro. ¿Por qué? Como llevo tanto sin hacerlo, pues a uno se le olvida. Tu llamada me desvela en mitad de la noche. Llevas una hora tocando mi cabeza. Me pides que deslice mis artes por tu cuerpo, que hagamos pedazos las fronteras. Pero luego te marchas como una estrella de cine por la puerta de atrás, entre tinieblas. Si no da ni lugar para nuestra próxima cita, al menos tengo el consuelo de saber tu nombre. ¡Inspiración! ¡Otro! 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 ¡Ontro! ¡Otro! 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 Si no, ya no os caís contentos y yo ya me he animado, o sea que... Vamos a hacer uno que se llama Es un soneto que se llama Madrid, la mujer octogenaria Fue niña de juguetes de cuerda Que corría por calles de sangre A la que la miseria enseñó A bailar el baile del hambre Fue adolescente sin estudios Que lloró sin sepultura a los suyos Huérfana por decreto de las bombas La risa ni siquiera le hizo sombra Fue mujer Vida antes de casarse Y madre que no conocía a su hijo La tristeza sepultó Su cuerpo tan bonito Hoy es una anciana que pasea cabizbaja Al recordar a la libertad Plañir de rabia Y verse sometida al yugo de las armas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!